Aprovechando la luz que queda de la tarde vamos a probar estos postrecitos Tenemos el de chocolate, el de vainilla con dulce de leche y por último el de vainilla solo Vamos a comenzar con el de vainilla solito porque la verdad esta clase de sabores a mi me gustan un montón, es como un clásico Wow, el aroma es re rico, me parece muy fiel al serenito Está muy rico, está bueno el sabor, quizás la consistencia es un poquito flojita y el gusto no es idéntico al serenito, es distinto, pero igual está rico Ahora probemos el de chocolate No estaría oliendo a chocolate esto Otros postrecitos cuando le sacas la tapa es como que te invade el aroma, pero este no La consistencia es básicamente la misma que la anterior, como espesita pero al mismo tiempo fluida Siento que mi vecino en cualquier momento se va a asomar y me va a estar viendo acá comiendo postres Probemos a ver que tal el de chocolate Mmm, que rico que está Me gustó más que el de vainilla, me gustó, tiene un sabor bastante consistente de chocolate Sin embargo, ya les digo, cuando lo estás oliendo no se le siente Pero la verdad es que el sabor está súper rico, me encantó Mmm, y está suavecito Muy rico Y ya por último nos queda este de vainilla con dulce de leche Bien, acá dice que es un postre de vainilla con dulce de leche Pero yo pensé que al abrirlo el color iba a ser diferente al de vainilla original Pero básicamente es la misma tonalidad No sé si difiere, me parece que se ven idénticos No sé si llegan a ver que ahí hay dulce de leche Supuestamente sí, 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 tiene dulce de leche No sé que tan bien se ve esto, pero probemos Se ve un poco extraño, no puedo mentirles Yo creí que iba a ser vainilla con sabor a dulce de leche O una mezcla así Como vieron los danettes que vienen mixtos Bueno, una cosa así No sé si esto me gusta o no Así de cerca como que no se ve muy agradable Es como que le pusieron dulce de leche, no sé, en el medio Pero es un dulce de leche que se hizo muy líquido Es raro Yo pensé que este postrecito era de dulce de leche Pero no leí que decía vainilla con dulce de leche Y me traje los tres que había en, bueno, en ese momento cuando hice la compra Los tres que aparecieron ahí frente a mí Y la verdad es que no les recomiendo este Como que no está buena la consistencia que tiene el dulce de leche Me parece un poco decepcionante Preferiría nomás quedarme con el de vainilla Y comprar, si es que hay, que calculo que sí debe haber El que tiene sabor a dulce de leche Por supuesto a esta altura creo que ya sabrán cuál será el ganador Y sí, es este, el de chocolate Tiene un sabor súper rico, de verdad Tienen que probarlo y me cuentan después acá en los comentarios a ver qué les pareció Después el de vainilla está bueno El aroma me recordó el serenito Pero no llega a tener la consistencia del serenito Este es como un poco más flojo Y este, bueno, creo que ya dije lo que opino de este Vanilla con dulce de leche No me ha agradado tanto Considerando el precio de estos postrecitos Que los pagué 34 pesos Me parece que están súper bien Y realmente este, este es un nuevo favorito Dentro de mis productos día Si aún no vieron los otros videos que tenemos acá en el canal Acerca de productos día Se los dejo por acá mencionado en alguna parte del video Para que vayan a ver la lista de reproducción Y puedan encontrarse con el resto de los videos La verdad es que me encantó este Cuéntame si lo probaron Qué tal les pareció y demás Y obviamente si probaron estos dos también me dicen qué tal Yo sé que hace mucho me están pidiendo un video probando productos día Así que espero que este les haya gustado Y bueno, si tienen sugerencias para próximos videos Obviamente pueden dejármelo saber acá abajo en los comentarios Yo les mando un beso Antes de que mi vecino se ponga a cortar madera O lo que sea que esté haciendo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!